¿Qué tal? ¿Cómo están? Saluda Margin Pozo. Bienvenidos a NotiVoz, edición de mediodía correspondiente a este lunes 25 de febrero. Saludamos a todos ustedes que nos ven a través de Centroamérica TV. Estás con tu gente en Estados Unidos. Asimismo, aprovechamos para invitarnos a que nos puedan ver y leer a través de nuestra página web. Estamos como www.voztv.com.ni. Damos inicio a nuestras informaciones. Y es que un informe preliminar de la Organización de Estados Americanos, OEA, que hizo un recuento de los daños humanos que se registraron el pasado 23 de febrero en Venezuela, reportó 285 heridos y unos 14 fallecidos. Sin embargo, muchos organismos que trabajan en el tema de derechos humanos realizan informes finales sobre lo que ocurre desde el pasado sábado, tal es el caso del Centro Internacional de Derechos Humanos en Venezuela. Y el día de hoy nos acompaña, Biescai, su director, el director ejecutivo de ese país, Don Miguel Méndez Fabiani, a quien le damos la cordial bienvenida. Don Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por atender nuestra solicitud. Siempre es un privilegio poder conversar con usted para que nos comparta sobre los hechos ocurridos el pasado 23 de febrero en Venezuela. Muy agradecido a nosotros de la oportunidad de hablarle al pueblo nicaragüense, a todo Centroamérica y también a los Estados Unidos que están en audiencia. Gracias. Don Miguel, me gustaría que podamos empezar hablando un poco o que usted nos pueda describir los hechos ocurridos el sábado 23 de febrero. ¿Qué fue lo que se vivió? ¿Qué fue lo que se vivió? Que tiene en peligro de muerte a 325.000 venezolanos, 200.000 de ellos niños y el resto adultos mayores y una cantidad de personas que están en total riesgo. No solamente con eso, sino que decidieron incinerar, quemar la ayuda humanitaria, lo cual constituye un delito de lesa humanidad que está previsto en el Estatuto de Roma, en el artículo número 8, en el cual no pueden ser atacados. Es prohibitivo en el derecho internacional público atacar una caravana que tiene contentiva de ayuda humanitaria para personas que están en el medio de un conflicto. Así que la situación venezolana no tiene nada que envidiarle a países que ya se encuentran en conflicto de guerra. En Venezuela han habido 220.000 muertos por consiguiente de la inseguridad. Entonces realmente creemos que esto lo que va a hacer es incrementar las muertes por inanición, por hambre crónica, en que ya se encuentran muchos niños y esto va a terminar de descalabrar el sistema de salud que ya está totalmente, bueno, depauperado. El presidente Nicolás Maduro envió tropas para bloquear carreteras, puentes en las fronteras de los vecinos países como Brasil y Colombia. ¿Cuál cree usted que haya sido la orden de parte de Maduro de esperar sin piedad si se hubiesen atrevido a cruzar la frontera? Sí, lo primero es que cerca del 86%, según los últimos sondeos de opinión serio, de encuestadoras muy serias internacionales, ya dan a entender que no solo 50 países reconocen a Juan Guaidó como presidente constitucional de Venezuela, sino que ya también una gran parte de la población reconoce a Juan Guaidó como presidente. Este señor está ejerciendo una usurpación en la cual, por intermedio de la fuerza, ¿verdad?, por intermedio de la fuerza armada, todavía de una pequeña cúpula que le obedece, porque hemos visto cómo masivamente se están vaciando los cuarteles, la mayoría de los oficiales no quieren ir a los cuarteles porque están en situación de hambre, porque su sueldo no le rinde y otros están corriendo despavoridos hacia Colombia para pegarse a la constitucionalidad, que es al comandante en jefe que ahora tiene la fuerza armada, que es Juan Guaidó. Nicolás Maduro está dispuesto a aniquilar completamente, a erradicar totalmente la disidencia, a aplastarla por medio de la vía armada, como muy bien pudimos verlo. Esto no es más que la copia de un modelo que ya se experimentó en Nicaragua. Ustedes sí saben de lo que nosotros estamos empezando a experimentar, porque con los 500 muertos que ustedes tuvieron con armas de guerra, pues ya ustedes sabrán lo que le espera o en lo que está ingresando Venezuela en este momento, en el salvajismo, la crueldad de personas que por mantenerse en el poder para traficar drogas y para corromper y para ejercer su método corrupto y su ideología caduca, están dispuestos a aniquilar por hambre un pueblo y a asesinar a las personas que intenten ingresar la ayuda humanitaria. Don Miguel, ¿qué evidencia el informe preliminar que tienen ustedes hasta el momento? Bueno, nosotros tenemos un reporte directo desde Santa Elena de Guayrén, donde tenemos cuatro muertos indígenas. Dicho seo de paso, este es un gobierno, un régimen que se apreciaba de ser indigenista, de la resistencia indígena, y resulta que asesinaron a José Pérez, de 20 años, indígena Pemón, José Hernández, de 24 años, indígena Pemón, y la señora Zoraida Rodríguez, de 45 años, a quien la encontraron con tres impactos de bala, de arma de guerra en el pecho, y con las arepas. Aquí las arepas es como el pan nuestro, el pan del venezolano, que es hecho de maíz, y la asesinaron completamente. También tenemos nueve detenidos indígenas, que no se sabe nada, ellos están hasta el momento desaparecidos, y el cuerpo, la policía política, el régimen, el SEBIN, es la que anda buscando a estas personas en su casa, tumba, derriba la puerta, en lo que solo podemos calificar de un allanamiento ilegal, inconstitucional, y detenciones arbitrarias que derivan en secuestro, porque no sabemos nada de estas personas. En conclusión, en Venezuela se están violando todos los derechos humanos habidos y por haber, y prontamente tendrá una respuesta de la población, este método coercitivo, con que los cuerpos represivos del régimen creen que van a poder acallar el hambre de los venezolanos. ¿Ustedes cuánto tienen previsto presentar el informe final y dónde lo harán? Nosotros presentamos nuestro informe de manera clandestina, tengo que decirte eso, nosotros remitimos a diferentes embajadas y a diferentes organismos multilaterales, que me voy a reservar por razones de seguridad, y los remitimos bien detallados, tenemos gente que está actuando, que entrevista, que toma fotografías, que documenta pormenorizadamente, pero eso en Venezuela quiero que tú sepas, y toda la audiencia centroamericana y estadounidense, que es un delito. Aquí hemos sido perseguidos, hemos sido secuestrados, persiguen a nuestros voluntarios, y por razones de seguridad, quiero decirte que nuestros informes llegan a la más alta instancia gubernamental, de los países más importantes del mundo, y a las casi más importantes del mundo. Qué lamentable situación, Miguel, y me gustaría que nos pueda describir nuevamente cómo está Venezuela el día de hoy, o después de este 23 de febrero. Venezuela en general está en un estado de estupefacción, la gente no puede creer y concienciar que se le bloquea una ayuda humanitaria, que no está pagando el Estado, y que es voluntaria, y que ha sido donada por la comunidad internacional, y por los hombres de buena voluntad que se han dedicado a recaudar esa ayuda, y la han colocado en nuestra frontera, y el país en general, sobre todo los sectores populares, no pueden creer cómo el gobierno, en una inmanente crueldad, en una cuestión, en una inclemencia sin medida, se atreve a, por la fuerza de las armas, incinerar, quemar alimentos de la gente que se está muriendo de hambre en Venezuela. Pero yo le pronostico que esa, digamos, esa depresión momentánea, ese impacto momentáneo que le ha generado esto a los sectores mayoritarios de la población, pronto va a derivar en una ira incontenible, porque en Venezuela la situación actual es insostenible, no se puede mantener un régimen autocrático con hambre en los sectores populares, y eso prontamente ustedes lo verán, vamos a ver el desbordamiento de los sectores populares, y vamos a ver, bueno, otro pronunciamiento de la Fuerza Armada, porque esta situación es francamente insostenible, esto no se va a prolongar por mucho tiempo más. ¿Qué proyecciones hay de lo que pueda ocurrir en los próximos días, tomando en cuenta todo lo que pasó el sábado 23 de febrero? Muy buena pregunta, la tuya. Aquí se suscitan eventos cada una hora, cada dos horas, que nos cambian completamente el panorama, incluso nosotros los que documentamos derechos humanos, tenemos que irnos adecuando a lo acelerado, a lo vertiginoso que se precipitan los acontecimientos. Para nosotros es muy importante, no lo político, sino documentar los derechos humanos. Por ejemplo, tuvimos que trasladar equipo hasta Santa Elena de Guayrén para documentar en video y para los testimonios, para nosotros son muy importantes, de los familiares. Por eso te decía que a la señora Rodríguez, a la que asesinaron de 45 años, era una vendedora de empanadas, que es una masa de maíz con queso adentro, y le dejaron la harina encima, en los tres disparos de arma de guerra que le efectuaron en el pecho. O sea, en Venezuela cualquier cosa puede pasar, desde que se desmorone la estructura de la cúpula militar que sostiene a Nicolás Maduro, hasta que se incrementen los ánimos a una revuelta popular o a una rebelión general. Lo que sí estamos seguros es que lo que no va a ocurrir, y lo que no avisogramos nosotros, es el atornillamiento de la cúpula narcocorrupta del régimen de Nicolás Maduro, en lo que él quiere que pueda perseverar, que deja a prisionar, a estrangular al pueblo de Venezuela, que está, francamente, en una lucha por la liberación nacional de su país. Miguel, y para concluir, ¿cuáles son las esperanzas que tienen los venezolanos con los organismos internacionales, y sobre todo con Estados Unidos, que ha sido el más crítico con el gobierno de Nicolás Maduro? En el gobierno norteamericano, tenemos los venezolanos hoy nuestro mejor aliado y nuestro mejor amigo. Yo creo que no hace falta que los Estados Unidos, con la cantidad de problemas que tienen en el mundo, específicamente se, digamos, se enfocaran en Venezuela. Pero ¿por qué lo hacen? Porque hay un mandato moral, porque no se puede permitir que un hombre se enquiste en el poder, quiera hambrear a su país, y quiera perpetuarse en el poder porque a él le vienen ganas, por una ideología caduca, por una ideología anacrónica. Entonces, yo quiero defenderle un agradecimiento de verdad al pueblo, a las autoridades norteamericanas, en figura de su presidente Donald Trump, su vicepresidente Mike Pence, el agregado de seguridad nacional John Bolton, y el secretario de Estado Mike Pompeo, quienes tienen como prioridad Venezuela, no por un interés crematístico, sino porque simplemente, si esto se permite en Venezuela, esto va a expandirse por toda Sudamérica, y al igual que también ellos tienen marcado a Nicaragua, porque no se puede permitir que una familia, que un grupúsculo se mantenga en el poder, saqueando las arcas del Estado, y masacrando al pueblo, y que la comunidad internacional le permita a ellos eso. Hemos llegado a un momento de un cerco diplomático muy importante, donde no solo están los Estados Unidos, sino que ya hoy vemos pronunciamientos de Europa exigiendo sanciones a la comunidad europea. Esas sanciones vendrán a estrangular aún más al gobierno de Venezuela, al régimen de Venezuela, y finalmente tendrá que producirse un quiebre cívico-militar, para que en el marco de una rebelión popular, o una huelga general, Nicolás Maduro sea desfenestrado de la presidencia de la República, que él usurpa, porque ya no es el presidente de los venezolanos. Muchas gracias, Miguel, por haber atendido nuestras solicitudes, y esperamos contar con ustedes en próximas ediciones o entrevistas, acá en Notivos Información Responsable. Gracias a ustedes y gracias al hermano pueblo nicaragüense, que yo sé que acompaña al pueblo venezolano en una lucha por liberarse, por expresarse y por votar y por elegir a las autoridades que se merecen. Para tener abundancia, para tener equidad, para tener justicia social, tiene que existir la democracia. Muchas gracias a Nicaragua en figura tuya. Muchas gracias. Estábamos conversando con Miguel Méndez Fabiani, quien es director ejecutivo del Centro Internacional de Derechos Humanos, y siempre hablando de Venezuela, el canciller colombiano.